El video de Infancia Revisitados ¿Puedes mostrarnos que te has hecho en ese famoso juego? No, no, en el de allá Ah, por favor, ¿Dónde fue? El de ahí ¿Cómo se llama? ¿El Bomber? Sí, ahí, cuando pone el reggaeton y gira un montón ¿Cuándo qué? Cuando pone el reggaeton y gira un montón Y rima esa guapa, cuando pone el reggaeton y gira un montón ¿Y algo más? ¿Puedes mostrarnos el recuerdo que te llevaste? El lindo recuerdo de hace dos días ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Huele! Qué rico, ¿no? Sí ¿Y tú tienes un recuerdo de algún lugar de acá? De esa huevada ¿Qué pasó ahí? El año pasado me subí con Dani ¿Con qué Dani? Mándale saludos Con Pops, con Dani Pero mandale saludos, dile hola Dani Hola Dani Y salí llorando ¿Por qué? Es horrible, mira esa huevada Mira, mira el amarillo Ajá ¡Pero firma ahí! Pero tú dime y después van a ver eso Ya, pues el amarillo Tú quedas ahí, puta vez, creo que todos han borjas al mismo Mira Flores, todos los lugares de Lima Y de ahí te vas a la mierda ¿Cómo es? ¿De ahí te vas a dónde? A la mierda Va a empezar lo que me trae mal los recuerdos No escucho nada Que va a empezar lo que me trae mal los recuerdos y dolor Bueno, sí, vamos por allá, vamos por allá, ven, 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 ven ¿A dónde estamos yendo? A Alta Gada ¿Y qué tal? Es divertido, hasta que te duele Pero el dolor es un bonito recuerdo Bueno, sí, no, pero si te quedas un cuaretón no es tan bonito ¿Puedes llevártelo a subir? Ve, 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 ve ¿Cómo? Sí, vas a grabarlo Sí ¿Tú bailas reggaetón? No A ver un poquito Yo bailo contigo No, no bailo contigo No, no bailo contigo No, no bailo contigo No, no bailes Tienen 15 de la hora de 15 años, mujeres embarazadas y personas que estén en mal estado de salud La empresa no es esa responsable por accidentes y afectas perdidos Tenían una foto de tu bulletón ahí, ¿no? A lo que te va a pasar esto si te subes ahí Porque duele como mierda Ya, mira ¡Te levanta! No, 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 hay que bailar reggaetón, en verdad Yo bailo y tú bailes No, no puedo hacerlo Yo bailo y tú bailes No puedo bailar reggaetón Allá está ¿Dónde está Marta? Allá Allá ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué se siente, ah? ¡Larina, mucha! ¡Mucha aranina! ¿Mucha aranina? ¿Estás golpeada o no? No, no mucho ¿Qué tal estuvo? Feo ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Chévere, chévere ¿Estás golpeado o no? Un poco ¿Se han golpeado algo? ¿Dónde? ¿Dónde se han golpeado? Cuidado Hola ¿Qué tal? Chévere, chévere ¿Estás golpeado algo o no? Claro ¿A ritmo de reggaetón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero eso no dices que te da miedo a ti? A mí, pero tú eres hombre, es fácil y normal Y yo por ser hombre tendría que tener menos miedo que tú O sea, tú eres más machista que el carajo No soy machista, ya te he dicho que no soy machista Primer día que te conozco ya me revelaste que eres una chica machista Sí Bailamos ya, bailamos Una que tú sepas pues Lo que pasó, pasó Entre tú y yo No Por favor No, yo no sé bailar No, yo no sé bailar Y ahí me quedó que... Ay, estaba bailando algo Razón, pero como bailaste el viernes en El Oso ¿Cómo dijiste? Lo que bailó en El Oso ¿Cómo bailaste? Baila, baila, baila Baila, baila No sé escuchar, no sé escuchar Sí tengo el zoom Estábamos en una esquina Y el tipo como que aquí está la cuarta, Matias Ajá Y ella está acá Y sale un reguetón Sí ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? No, no lo voy a imitar Porque pensé demasiado Puro seno Y un tipo estaba atrás Y me ya no se daba cuenta Y nunca Y el tipo estaba atrás Y me ya sí ¿Te gusta bailar sexy? Un poco, la verdad sí La verdad sí Pero animada con algún tipo de trago Algo Bueno, de hecho que estás con algo de tragos Uno se suelta mal ¿Tú pareces el Oso? No, no ¿Cuántas años tienes? 21 ¿Cómo? Mierda, a ver Y va a bajar así ¿Cómo va a bajar? ¿Van a subir las dos? Sí, pero ese no, ese no, ese no ¿Por qué no? Porque ese medio no es colgado Que se mueve abajo Todos los productos de este parque están así, por si acaso No digas eso, estás malo No, no, no digas malo Eso le da cierta tradición Eh, ¿tú crees? Porque me dice que paja debe ser que estés arriba, 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 así Ver todas las ciudades de arriba y como vas a subir ¡La ciudad de arriba! Todo San Luis de arriba Y que pronto se ve Y la vas a ver Y la vas a ver Estabas volando ¿Y qué más? Te caes y te mueres No, vas a decir que se va a ver tan cerca Es que miren, como tiene angular así, este cerca No graba cerca, ¿entendés? Ahí está bailando Ahí está bailando Ahí está bailando ¿Qué has comprado y por qué no me llamaste para acompañarte? No sé ¿Qué has comprado? Un panchita ¿Te gusta la panchita? Sí, normal, está rica No, es un panchita Yo quiero comer pizza, alucina No Pero cuando salgan todas Sí, claro ¿Quieres conducir tu pepa programada en televisión, alucina? ¿Tú crees? Alucina que sí En serio Podría ser divertido Que sea sobre arte No arti Arte Sí En tu foto de DNI En tu foto... No lo acerques No No En tu foto de DNI sales con cerquillo Y como tú me dijiste que los artis tienen cerquillo por molestarme ¿Qué? Que amos Luis Carlos Es... Arti ¡Despíganse de mí! ¡Gavetas!